Lo que callamos las mujeres Pero como la muerte de una niña va a ser un propósito Quizá esa muerte va a cambiar la vida de alguien Va a cambiar la vida de alguna persona, ¿sí? No sé, me siento súper culpable Me siento culpable solo por ser feliz, no sé si eso está bien Tal vez esa es tu don Tal vez Dios quiere que tú trabajes para Él Así como hizo conmigo A veces los adultos pensamos estar preparados para enfrentar una enfermedad o una situación complicada ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Cómo enfrentan ellos una enfermedad terminal? La historia de hoy es una lección de vida ¿Anita? ¿Cómo estás? Tengo sueño ¿Quieres ir a tu habitación? No, no, quiero ir aquí un ratito ¿Te gusta este lugar? El hospital más lindo que he estado Es que este no es un hospital normal Este es un centro de rehabilitación Para niñas lindas como tú Ah, o sea, ¿que es verdad que aquí traen a los que vamos a morir pronto? Anita Usted es monja, ¿no? Sí Usted no miente, ¿no? Yo no miento Entonces... Me voy a morir, ¿no? ¿Sabes lo único que tenemos seguro en esta vida? Lo único que tenemos seguro en esta vida Es que algún día Nuestro cuerpo va a dejar de vivir Pero Lo que podemos llegar a vivir acá No tiene nada Pero nada que ver con todo lo que podemos llegar a vivir allá arriba ¿No te crees? Te lo aseguro Ya voy saliendo, Max Voy caminando al auto ¿Sí? Te llamo listo Catalina Te llamo después Madre Disculpa, no me di cuenta que estabas hablando por teléfono No, no se preocupe, dígame Es que me acordé que mañana es tu último día acá Sí, se pasaron volando los seis meses Bueno, quería darte las gracias Y decirte que para nosotros fue un honor tenerte como interna en nuestro centro La medicina sin vocación no tiene sentido Y tú Transmites vocación hasta por los poros Gracias, madre ¿Sabes cómo te dicen los niños acá? ¿No? La angelito Qué lindo Solo a ti te han dado un sobrenombre tan lindo Gracias, madre, por contarme todo esto Bueno, además quería aprovechar de pedirte si mañana, antes de irte, puedes ver a una niña nueva que llegó ¿Anita? Sí Sí, justo hoy día estuve leyendo su caso Es horrible, a mí me conmovió mucho cuando lo leí Bueno, la acabo de dejar en su habitación Tenía muchos sueños Pero no quiere dormir Quiere aprovechar cada segundo de su vida Tenía así los ojos abiertos Pobre, es que bueno, no le queda mucho tiempo, madre Catalina Muchas veces la ciencia se equivoca Sí, es verdad Yo Bien me ha demostrado que a veces los pronósticos son humanos Y es él el que tiene la última palabra Cierto Bueno, ¿la puedes ver mañana antes de irte? Sí, obvio Y, pero, ¿por qué no el tiro? ¿Puedo pasar ahora a verla? ¿Puedes? Sí, sí, que Max me espera un ratito Sí, en total, no es la primera vez que lo hace ya Muy bien, vamos a verla Madre, mejor voy a entrar sola Hola Me llamo Catalina Bueno, quizás estás cansadita Mejor voy a volver mañana, ¿ya? No te preocupes Viva tu vida Creo que es la primera vez que vi a alguien tan triste Y tan decepcionado con la vida Esa simple frase tenía tantos mensajes entre líneas Tanta profundidad en tan poquitas palabras Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre Soy Catalina y esta es mi historia Mi amor, llegó Y me pillas justo terminando de armar la cena ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Y esta? ¿Cómo estás? Nada, bueno, una comidita que preparé Me imaginé que iba a llegar tarde, cansada Y no iba a querer salir a comer Así que preparé una cosita poca Gracias, mi amor Bien ¿Estás solo? Eh, sí, o sea, bueno Tu mamá me ayudó un poquito Un poquito bastante Pero ahora estamos Tú y yo Me tienes nervioso hoy Te lo tengo que decir Lo que pasa es que He estado He estado conversando con tus papás Y bueno Y bueno, ellos están Vuelto al topo con la idea De tener nietos De que formemos una familia Eh Y yo también Yo también estoy muy ansioso Con esa idea De que nos vayamos a ir juntos De que sentimos cabezas Y Ya, mira, voy a ir al grano, ¿ya? Te tengo un regalo Esto es para ti Cata ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y este abrazo qué? ¿Es un sí? ¿Un no? Pero tú sabes todavía Que me falta un año de medicina Para terminar Sí Sí, sí, yo lo sé Pero Pero eso no No es ningún problema Tú te puedes ir a vivir conmigo Te puedo ayudar con los ramos Con todo Y ahí vamos viendo Todos los detalles Me gustaría saber ahora Si Te gustaría casarte conmigo ¿Qué? Ya, pues, Capita Conteste ¿Sí o no? Ya, pego, tente Ya, pues, ya, pues Ya, pues, ya, pues Sí ¡Bien! ¡Háselo casa a la niña! ¡Bien! ¡Bien! Salvemos a la cámara Somos los novios ¡Bien! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Lo voy a colocar en la niña ¡Bien! Esto tiene que ser grabado La manito Eso Ya no llores tú Ya no llores tú ¡Ay, ya! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades de los dos! ¡Bien! ¡Felicidades! 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 Sí, claro. No, no hay problema. Yo te llamo. Ya. Sí, es que viene llegando la catita. Ya, chao. No, pero no te estoy viendo más. Estoy apurada. Voy saliendo. A ver, ¿cómo durmió la novia más linda de Chile? Pésimo. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Tuve pesadillas toda la noche, mamá. Soñé que, no sé, que me caí de las caleras y estaba llena de sangre, vestía novia. No, pésimo. Horrible, horrible. Ay, mi amor. Francamente, yo creo que ese tenita de los niños con cáncer te está haciendo muy mal. Te está consumiendo todo eso, mi amor. Somos tan distintas, mamá. Para mí no es un temita lo de los niños. Ellos son mis familias, son mis amigos, me importan. A ver. Venga. Dígame una cosa. ¿Qué saca con desgastarse tanto? Mira, todos sabemos para qué mandan a los niños a ese centro. Tú también lo sabes, mi amor. No sacas nada con querer tapar el sol con un dedo, mi amor. Esos niños van a ese centro. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza por eso. Mamá, ¿cómo podía hablar así? ¿Sobre todo tú? A ver, Catalina. ¿Tú no tuviste cáncer? No, no fue cáncer porque Dios es grande, mamá. ¿Y por qué él no quiso que este tumor fuera cancerígeno? ¿Se acuerda que todos decían que era un tumor maligno, cancerígeno? Sí, sí, pero no lo fue. Bueno, porque Dios me sanó. Igual, ¿cómo puede sanar a los niños? Catalina, por favor. Deja de mentirte, mi amor. No te engañes más a ti misma, ¿quieres? Catalina. Ay, me asusté. Ay, discúlpame, hija. Me voy yendo. ¿Necesitaba ahí algo? Sí, lo que quiero es decirte que tu ceremonia va a ser la mejor. La fiesta va a ser la mejor fiesta que se ha hecho de patrimonio acá en este país, en Chile. Gracias, papá. No, en serio. Nos vamos a escatimar en gastos, ¿ok? Además, tú eres mi única niñita y yo soy el padre de la novia, ¿no? Así que yo soy el que tiene que pagar todo. Sí, pero papá, no sé si sea necesario porque igual quiero algo más simplecito, más familia, más chiquitito. Todo va a ser de lujo. ¿Sabes por qué? Porque la Catita se lo merece. Ya, después lo conversamos, papá, ¿ya? Mejor después lo hablamos. Catita, no nos apartes de esto a tu mamá y a mí, ¿ok? Queremos ser parte de esto. Sí, papá, sí, después lo vemos. Lo que pasa es que ahora, de verdad, no es un buen momento. Tengo que juntarme rápido con la gringa, tengo que estudiar un caso a una niñita que llegó ayer al centro y no es un buen momento. Después lo podemos conversar, ¿ya? Pero hoy día no es el último día que vas hacia el centro. Sí, o sea, en teoría. Catalina, ¿cuáles son tus prioridades? No puedes poner en primer lugar al centro. Ahora está tu matrimonio, tu familia. Max, Max es un pan de Dios. Se desvive por hacerte feliz. No lo eches todo a perder. Después lo conversamos, ¿ya? Bueno, ya. Buen día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no puedo seguir. ¿Pero cómo? ¿No te gusta lo que te estoy dando? Sí, sí, me gusta. No. Bueno, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo seguir. Menos ahora que hablé con el papá de la cata. ¿Con el papá? Sí. Sí. El viejo me dijo que me iba a regalar la casa de la playa, así que me casó con su hija. ¿Si es que te casas con ella? Sí, negra. Nos vamos a casar. Esto es una broma, ¿cierto? No. Ahí tenéis mi regalo matrimonio. Anita. O sea, qué pena yo tenía estas galletas y las quería compartir con alguien. ¿Están ricas? Sí, muy ricas. Bueno, igual, según lo que yo sé, no puedo comer esas cosas. No, yo revisé el orden de tu nutricionista y sí, sí puede. ¿Y son dulces? ¿Quién es? Las galletas. Ah, sí, es muy dulce. La hice yo misma, mira. Regala. ¿Y cómo te llamás? Catalina. Qué lindo nombre. A mí igual me gusta el tuyo. Bueno, aunque a mí me gusta más el tuyo que el mío. Mira, si se pudieran cambiar, te prometo que lo haría. Qué lindo tu anillo. Ya, gracias. ¿Es de compromiso? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿El anillo? No, pues tu novio. Max. ¿Y la amas? Sí, obvio que sí. ¿Y ha sido tu único pololo? Sí. ¿Y cómo sabe entonces que... ...el amor de tu vida? Tan chiquitita, ya tan preguntona. Es que me encantan las películas de amor. ¿Viste Bajo la misma Estrella? No, pero me leí el libro. Bueno, como yo sé que me he quedado poco tiempo, no me lo gastaría leyendo el libro. ¿No será que tienes algún amiguito por ahí? ¿Por eso te gustan las películas de amor? No. Se fue. Ah. Pero no se murió. Sino que se fue a su ciudad, Cauquenes. Ah. Oye, ¿Cauquenes tiene mar? No. Ah. ¿No voy a ir a visitarlo entonces? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene mar? Es que no conozco el mar. Respira profundo. ¿Qué te duele? No sé, me siento mal. Pero mira, intenta respirar profundo. Cata, ya vamos a conocer el mar antes que mi mamá. Ya, tranquilo. Respira. Respira. Madre. ¿Cómo sigue, Anita? Ay, mal, pésimo. La dejé con suero, pero no tiene ni siquiera fuerza para mantenerse consciente. Es tan raro, empezó a decaer de un segundo a otro. Pobre Anita, ha sufrido tanto. Yo creo que Dios la está llamando a su presencia. Madre, yo necesito preguntarle algo. Dime. Necesito que me dé permiso para llevar a la Anita que conozca el mar. Catalina, tienes un corazón tan noble. A pesar de que te estás yendo, quieres ayudar hasta el final. Gracias, pero de verdad necesito que me des su permiso. ¿Cuánto tiempo tú...? Una mañana, media mañana para que ella vaya, lo vea y después nosotros volvemos. No, no, no. Te quería preguntar que ¿cuánto tiempo crees tú que le queda a Anita? Mucho, toda la vida le queda. Pero entonces, si le queda tanto, ¿para qué llevar la hora? Bueno, ¿y si le llega a pasar algo? ¿Cómo? Entonces, ¿tú no crees que va a salir de esta enfermedad? O sea, tengo fe, madre. ¿Tienes fe, pero crees que se va a morir? Madre, ¿por qué estamos cuestionando mi fe? Yo necesito que usted me dé el permiso. Yo soy la única persona que la puede llevar y cumplir su sueño. ¿Cómo está tu relación con Dios, Catalina? Bien. Bien, y si él sana a la Anita va a estar mucho mejor. Mira, a veces es difícil de entender. Pero Dios no siempre nos da la respuesta que queremos escuchar. En el convento nos decían que Dios puede dar tres posibles respuestas. Sí, no y espera. ¿Y usted? Catalina, si dependiera de mí, yo te diría que sí, que la lleves. Porque tal vez es la única posibilidad que Anita tiene de conocer el mar. Pero si hay que preguntarle a los papás, yo puedo hablar con ellos. Ella no tiene más familia que nosotros. Ella viene de una casa de acogida. Luego cayó al hospital. Y ahora está acá. Hola. Hola, buenas noches. Menos mal que es tu último día. Así me empezáis a contestar el celular, los whatsapps. Pues qué simpáticos estamos. Max, tú sabes lo importante que es para mí cuando recién nos encontramos los primeros minutos que estamos juntos y me estáis recibiendo con una energía súper positiva. Buena onda. Ya, ya, ya. Cata, Cata, perdóname. Ya, perdóname. Ya. No quería ser así pesado, pero entiéndeme también. Yo estuve acá más de una hora esperándote, sentado, llamándote al celular, mandándote whatsapps y no me contestaste nada. Max, si no te contesto es porque no puedo. Ya está bien. Discúlpame. Ya mira, hagamos un borrón y cuenta nueva. Cuéntame, cuéntame cómo te fue el día. ¿Estuvo muy triste el tema de la despedida? No, o sea, es que no, no. Yo tuve un día del terror, te digo, al tiro me levanté a las seis de la mañana, no paré hasta ahora. Max, voy a seguir yendo al centro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya terminaste. Es que sabes que llevo una niñita y sabes que me dio como una corazonada. ¿Una corazonada? Mi amor, somos doctores, los doctores no tenemos corazonadas. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No podemos andar funcionando así. No nos podemos encariñar con los pacientes. Y te lo digo por experiencia propia. Y los pacientes se olvidan de nosotros. ¿Tú crees que algún paciente te va a llamar para el día del cumpleaños y te va a decir, doctora, feliz cumpleaños, feliz navidad? No, eso no ocurre. Bueno, y aunque no me llamara ninguno. ¿Y tú, por qué entonces estudias esta carrera? Por una cuestión de tradición familiar, no sé. Mi papá era doctor, mi abuelo era doctor. Porque quiero tener una buena guía, quiero ser feliz contigo por eso. Yo pensé que era por vocación, no que patiara un negocio. Ay, me encanta, obviamente que es por vocación también. La vocación está ante todo. Pero no confundas vocación con estar perdiendo el tiempo con niñitos que se van a morir. No siempre se cumplen los pronósticos. Yo misma soy ejemplo de eso. A mi mamá le dijeron que me iba a morir y aquí estoy viva, ¿o no? Ya, está bien, está bien. Ya, no quiero pelear más. ¿Ya? ¿No peleamos más? ¿Qué hace mal para la salud? Ay, qué gracioso. Ya, venga para acá. No somos tan distintos, Max. ¿No somos distintos? A ver, dime, ¿cuántas cejas tienes tú? Ya dos. ¿Viste? Yo también. ¿Viste? A ver, ¿cuántos hígados tienes tú? Uno. ¿Tienes uno? Yo también. ¿Viste que no somos distintos? Ya no peleamos más. Hagamos una cosenguita en un rato y... Y regaluriemos... Un ratito. No, pero un ratito nomás. Porque tengo que estudiar y tengo que planificar.